Audiencia general con el Papa Francisco desde el aula Pablo VI del Vaticano. Una audiencia general en la que el Papa dará inicio a un nuevo ciclo de catequesis. Si recuerdan bien, hace dos semanas concluía el ciclo sobre los hechos de los apóstoles. La semana pasada centró su catequesis en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Si esta semana iniciará un nuevo ciclo, veremos cuál es. A continuación, de momento, están proclamando un evangelio. El de San Mateo, lo escucharán a continuación en español. De momento, lo están proclamando en italiano. También a continuación lo escucharemos en otros idiomas. Se está leyendo las bienaventuranzas. Esto parece indicar que la catequesis del Santo Padre irá por ese tema. Un aula Pablo VI que está llena de peregrinos, de fieles, que han querido asistir hoy allí en el Vaticano a esta audiencia general con el Papa. Como saben, no es habitual poder ver al pontífice, salvo en esta audiencia general que es pública. Es la ocasión que tiene el Papa también para encontrarse. Con los fieles y después en el ángelus que reza siempre desde la ventana del palacio apostólico. Del evangelio según San Mateo. Viendo la muchedumbre, subió Jesús al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bueno, pues vamos a continuar escuchando este evangelio, según San Mateo, de las Bienaventuranzas. Es una parte de este relato evangélico. Realmente al comenzar el Papa, su catequesis explicará el por qué ha elegido este tema, o al menos dirá efectivamente que desde este miércoles y durante algunas semanas su catequesis serán sobre este tema de las Bienaventuranzas e incluso seguramente vaya repasando cada una de estas Bienaventuranzas o de estas peticiones, digamos así, oraciones. Bueno, pues lo acaban de proclamar este evangelio en inglés. Y como siempre decimos, es necesario que lo proclamen en diferentes lenguas para que los mires de peregrinos o de fieles que están ahí reunidos en el aula Pablo VI puedan comprender exactamente de qué va a hablar el Papa en tan solo unos minutos y para hacerles partícipes también y que después puedan seguir la catequesis del Papa. Y por eso después también se hace un pequeño resumen en cada uno de los distintos idiomas. ¡Gracias! 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 Como decía, en breve proclamarán este Evangelio en español. Lectura del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y él se puso a hablar enseñándoles. ¡Gracias! 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 los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Leitura del Evangelio de San Mateus. Ahora es el turno para el portugués. También son los portugueses que llegan hasta el Vaticano para ver de cerca al Papa Francisco y para escucharle. De seguida iniciará la catequesis, seguramente sobre las bienaventuranzas. Este será el tema del nuevo ciclo al que dedicará las próximas audiencias generales el Papa. Feliz os puros de coração, porque verão a Deus. Feliz os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Feliz os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Feliz os sereis, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o género de calúnias contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu, pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Palabra da salvação. Vemos como os enfermos e os filhos se encontran, como sempre, em primeira fila. E depois, uma vez que conclui a audiência general, o Papa lhe saluda. Não se creia que Francisco se vai, uma vez que terminou a catequesis, ou que saluda a quatro ou cinco pessoas, a poucas, e depois se vai. Desde que termina a audiência, desde que terminamos de ver, digamos assim, o que está sucedendo ali em directo, todavía Francisco pode quedarse ali uns 40 minutos mais, uma hora mais, saludando a os enfermos, aos filhos, aos filhos, a diferentes personalidades, aos obispos e cardenais que participam da audiência. E depois, saludando de novo aos peregrinos. . 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 Bueno, un poco de paciencia para escuchar a Francisco, que enseguida ofrecerá la catequesis. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i z mego powodu miłego, según San Mateo, que habla de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, que están incluidas en el sermón de la montaña, que Jesús pronuncia o dirige allí en el monte de las bienaventuranzas, en Galilea. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Iniciamos hoy una serie de catequesis sobre las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo. Este texto abre el sermón de la montaña, que ha iluminado la vida de los creyentes y también de muchos no creyentes. Es difícil no ser tocado por estas palabras de Jesús. Y es justo el deseo de entenderle y de acogerle siempre plenamente. Las bienaventuranzas contienen la carta de identidad del cristiano. Nuestra carta de identidad. Nuestro DNI, porque dibuja el rostro mismo de Jesús, estilo de vida. Ahora encuadramos globalmente estas palabras de Jesús. En las próximas catequesis comentaremos cada una de las bienaventuranzas. Sobre todo es importante cómo viene, cómo es hecha la proclamación de este mensaje. Jesús, viendo a la muchedumbre que le siguen, que lo siguen, Sube hasta una montaña antaña que rodea el lago de Galilea. Se dirige a sus discípulos y anuncia las bienaventuranzas. El horizonte es la muchedumbre. Son todos los hombres, toda la humanidad. Esto es algo fundamental. Además, por otro lado, el monte se refiere al Sinaí. Recuerda al Sinaí donde Dios dio a Moisés los diez mandamientos o las diez palabras de vida. Esta vez, sin embargo, el ambiente no es el de una terrible tempestad, sino se respira lo dulce, la dulce fuerza de la buena noticia. Jesús no impone nada, sino que descubre la vía de la felicidad, su vía, repitiendo ocho veces la palabra beatos. Beatos estos, dichosos estos, beatos estos otros, ocho veces. Cada bienaventuranzas se compone de tres partes. Siempre comienza por la palabra dichosos o beatos. Después viene la situación en la que se encuentran los beatos. La pobreza en el espíritu, la aflicción, el hambre, la sed de justicia. Y termina diciendo el motivo de la bienaventuranza, introducido por la conjunción, ¿por qué? Dichosos estos, ¿por qué? Benditos estos, por esto otro. Así son ocho bienaventuranzas. Sería hermoso hacer memoria y repetir, para repetir, para tener en la propia, en el corazón, esta ley que Jesús nos da. Pongamos atención a este hecho. El motivo de las bienaventuranzas no es la situación actual. Guardando la situación, Jesús dice no. Mirando la situación, dice Jesús no. Sino la nueva condición que los beatos reciben en don de Dios. Porque de ellos es el reino de los cielos, porque serán consolados, porque heredarán la tierra. En el tercer elemento, que es en concreto el motivo de la felicidad, Jesús usa a menudo un futuro pasivo. Serán consolados, recibirán en heredad la tierra, serán saciados, serán perdonados, serán llamados hijos de Dios. ¿Pero qué quiere decir la palabra beato? Ocho. Bienaventuranzas y cada uno empieza con la palabra beato. O dichoso. El término original en griego, Macarios, no indica a uno que tiene el estómago lleno, o que lo pasa bien, que disfruta, sino que es una persona que se encuentra en una condición de gracia, que actúa en la gracia de Dios, que se encuentra en el camino de Dios, la paciencia, la pobreza, el servicio a los otros, el consuelo. Estos son felices, estos serán dichosos. Quizás nuestros límites es la alegría pascual de los que hablan los hermanos orientales, que tiene los estigmas de Cristo, que ha atravesado la muerte y ha tenido experiencia de Dios. Las bienaventuranzas te llevan a la alegría siempre. Es el camino para ir a la alegría. Nos hará bien coger el Evangelio de San Mateo hoy, capítulo 5, del versículo 1 al 11, y leerlo. Quizás varias veces más durante la semana para entender el camino hermoso de la felicidad que el Señor nos propone. Gracias. Gracias. Bueno, pues Francisco ha improvisado un poco durante esta catequesis, que como ha confirmado, es el marco, una explicación marco, digamos así, a las bienaventuranzas, y en los próximos días irá desarrollando cada una de estas bienaventuranzas. Hoy he explicado el contexto, cómo Jesús se encuentra en Galilea, y cómo estas bienaventuranzas forman parte del sermón de la montaña. Hablaba de que cada una de ellas viene precedido por dichoso. Y explicaba que proviene del griego, que significa del griego makarios, que significa estar en gracia, en la gracia de Dios. Bueno, y ahora, como decíamos, comienzan los distintos resúmenes de la catequesis que acaba de pronunciar Francisco en los diversos idiomas. Estamos en la preuve. Él bendera también los chápele y los otros objetos de dévotión que vos habéis aportados a esta intención. Aquí el resumen en francés de la catequesis que vino de pronunciar su santidad el pape François. Fráces y sœurs, hoy, nos comenzamos una serie de catequesis sobre la beatitud del Evangelio según San Matthieu que nos introducen en el discurso de Jesús sobre la gloria. El Papa dice que las bienaventuranzas son la alegría pascual. Dice que de ello hablan los hermanos orientales y se refería a la muerte y resurrección de Cristo. El que vive esas bienaventuranzas tiene un estilo de vida realmente cristiano porque ha recordado ya lo he dicho en más ocasiones que las bienaventuranzas son el carné de identidad algo así como el DNI del cristiano. Jesús revela el camino del bonheur. No es un bonheur que se aparente a los pasajeros o al placer bueno pues ahí estamos viendo todos los peregrinos que hay parece que hoy está prácticamente llena el aula para los sextos donde por el frío se están celebrando durante estos meses la audiencia general en cuanto comience a hacer buen tiempo de nuevo se celebrarán en la plaza de San Pedro porque además tiene mayor capacidad para acoger a gente a peregrinos y ahí también Francisco puede hacer el tradicional paseo con el Papa Móvil recorrido con el Papa Móvil y saludar también a todos ellos y ahora su santuidad va a saludar en italiano los francos saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa a los grupos que vienen de Bélgica y de Francia en particular a los jóvenes de París y de San Claude las bienaventuranzas nos enseñan que Dios para donarse a nosotros a menudo elige recorridos impensables caminos impensables los de nuestros límites de nuestras lágrimas nuestras derrotas pidamos al Señor el Espíritu de las bienaventuranzas de modo que podamos experimentar el poder de Dios manifestado en nuestros sufrimientos diarios que Dios os bendiga ahora están traduciendo esto mismo en francés para que los presentes lo puedan entender las bienaventuranzas nos enseñan que Dios los aplausos porque han nombrado ahí los tenemos a los alumnos jóvenes alumnos de un colegio de los Turno para el inglés. Son muchos también los que están allí ahora mismo que hablan inglés. Está explicando ahora mismo que la Catequesis del Papa se ha centrado en las Bienaventuranzas y que este será el tema para las próximas semanas. Como ha dicho Francisco, irá comentando una a una cada una de las Bienaventuranzas que se enmarcan en el Sermón de la Montaña. Acaba de decir ahora mismo que es la carta de identidad de los cristianos y que cada una de ellas pone atención a las distintas condiciones de los hombres a los que van dirigidos a distintos sufrimientos y a su vez las Bienaventuranzas hablan en futuro pasivo. Están escritas en futuro pasivo. Como decía Francisco, serán consolados, recibirán en herencia la tierra, serán saciados, serán perdonados, serán llamados hijos de Dios. Y decía también Francisco que esto se llama pasivo divino, es decir, es Dios quien hace estas cosas, quien obra todo eso. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa que están aquí en esta audiencia, especialmente a los grupos provenientes, procedentes de los Estados Unidos de América. Sobre vosotros y vuestras familias invoco la alegría y la paz del Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga. Ahora, si lo han podido identificar, están hablando en alemán y enseguida lo escucharemos en español. Después de este resumen, en alemán harán lo propio en español. Bueno, de hecho lo hará el mismo Papa Francisco. Tenemos esa suerte de que Francisco es argentino y prácticamente siempre que tiene que hablar español o que tiene la oportunidad lo hace. El Papa también ha dicho en la catequesis algo que decía, señalaba él mismo que era muy importante. Y es que Jesús inicia, comienza a enseñar una nueva ley, la de ser pobres, ser mansos, ser misericordiosos. Decía, estos nuevos mandamientos o estas nuevas palabras de vida son más que normas, son mucho más que unas normas. Decía, efectivamente, Jesús no impone nada, sino que desvela o descubre la vía de la felicidad, su vía. Y por eso dice, repite ocho veces la palabra beatos o dichosos, una cosa que también el Papa ha dicho en varias ocasiones, ha repetido que son ocho bienaventuranzas, todas ellas precedidas de este dichosos o beatos, dependiendo de la traducción. De la traducción de la traducción de la traducción. Pueden observar ahora mismo uno de los guardias suizos, el ejército más pequeño del mundo, que se ocupa de la seguridad, de la protección del Santo Padre, junto a la gendarmería, gendarmería en italiano, Vaticana, que es algo así como el cuerpo de policía, Vaticano. Saludo de corazón a los peregrinos de lengua alemana, que el Señor afine nuestra sensibilidad para aquello que cuenta realmente en la vida, su amor que solo nos puede hacer felices, que con su gracia procedamos incesantemente en el camino de las bienaventuranzas, que el Espíritu Santo sea nuestra guía en todo momento. Y ahora sí, prepárense, porque Francisco hará el resumen en español, el resumen de su catequesis en español, basada en el Evangelio según San Mateo. Recomendaba también él leerlo esta semana. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy una serie de catequesis sobre las Bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo. Las Bienaventuranzas son la carta de identidad del cristiano, porque describen el rostro y el estilo de la vida de Jesús. El Evangelio nos dice que Jesús, al ver al gentío que lo seguía, subió al monte, se sentó y dirigiéndose a sus discípulos, proclamó las Bienaventuranzas. El mensaje estaba dirigido a sus discípulos, pero también a la gente, es decir, a nosotros, a toda la humanidad. Además, el monte donde predica Jesús nos recuerda al Sinaí, donde Dios dictó a Moisés los diez mandamientos. Ahora, con las Bienaventuranzas, Jesús nos da los nuevos mandamientos, que no son normas, sino que señalan el camino de la felicidad que Él nos propone. Cada Bienaventuranza está compuesta de tres partes. Inicia con la palabra bienaventurados o felices, sigue con la situación en que estos se encuentran, y terminan con el motivo por el cual serán felices. Introducido por la conjunción porque, etc. ¿Qué significa la palabra feliz, bienaventurado? Viene del griego que significa el que está en condición de gracia, la persona que avanza en la amistad con Dios. Esto es importante. Las Bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. En ocasiones, Dios elige caminos difíciles de entender. A veces no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas. Por ejemplo, el de nuestros propios límites, el de nuestras derrotas. Pero es allí donde manifiesta la fuerza de su salvación y nos concede la verdadera alegría. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. De modo especial, saludo a los alumnos y a los profesores del Colegio San Ildefonso de Almería. Los animo a leer detenidamente el texto de la Bienaventuranzas. Hoy, por ejemplo, tómense un ratito, capítulo quinto de San Mateo, versículo 1 al 11, y lo lean. Léanlo. Léanlo. Y si les gusta, también mañana. Léanlo. Les va a ser bien. Y pidan a Dios la gracia para poder vivirlas en medio del mundo en que nos encontramos. Y esto nos va a dar una gran alegría. Que Dios los bendiga. Bueno, pues un saludo incluido a un colegio de Almería. Este resumen de la Catequesis del Papa que acaba de realizar él mismo. Y nosotros les dejamos ya. Nos despedimos después de estas palabras en español del Santo Padre. Recuerden, el miércoles que viene, nueva Catequesis del Papa Francisco sobre las Bienaventuranzas. Adiós. No final de la audiencia, cantaremos El Pai Nosso en latín, cujo...